Muy bien, estamos en el asentamiento humano 17 de marzo, señores, en donde los vecinos se han reunido el día de hoy acá porque tienen una queja que se está convirtiendo cada vez peculiar y va con ingrandina. Estamos por acá con una de las vecinas. Señora, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Buenas tardes, señora Erika. Mire, tenemos un gran problema aquí en el 7 de marzo, que es cuestión del alumbrado eléctrico. ¿Qué pasa? Que hoy a las 9 de la mañana ha surgido, ¿cómo le puedo decir? Pues un cortocircuito podría decirse, pero no sabemos dónde, ya que bueno, en mi domicilio se han quemado mis dos televisores, un microondas. Prácticamente no sabemos a qué. Hemos llamado a hidrandina, nos han mandado pues al servicio de averías, he vuelto a llamar, me dijeron que venían entre las 9 o 1 de la tarde. Nada, he vuelto a llamar nuevamente, me dijeron que 3 y media, pero nada, queremos que nos den una solución y más que nada este ver cómo solucionamos de nuestros artefactos, porque no soy la única afectada, como acá también están los demás vecinos. Usted pensó que de repente solamente había sido en su domicilio, ciertamente, ¿no? Pero se va con la sorpresa de que hay más vecinos afectados. ¿Había algún bajón de luz de repente? ¿Ha estado la luz bajita, no? Vamos con otro morado. En este poste de acá, en este poste de acá, en el anterior y en los que siguen, ningún corte ni nada. Este poste de acá ha estado la luz prendiéndose, apagándose, prendiéndose, apagándose. Y total que ha sido desde ayer, desde las 11 de la noche, pero hoy día en la mañana ha sido el corte ya de los televisores, de los focos, hasta de los refrigeradores. ¿En su domicilio también ha resultado afectada? Sí, todo. ¿También sus electrodomésticos se han? Cuatro, cinco familias, seis familias hemos sido afectadas. Con los televisores, los focos, los refrigeradores. O sea que todos se han quemado, todos han estado saliendo humo y todo. Y en cada casa no hay luz, pero las casas de más abajo y más arriba sí hay luz. ¿Por qué? Por el motivo del poste que está mal conectada esa caja. Ese es el motivo de que... Por eso ha sido el cortocircuito, pues porque... Este es más el único, porque más allá, mi suegra, todos tienen luz y sus artefactos están todos bien. Qué raro que sea en este sector y en cinco casos nada más. Ha sido todo. En todo caso, señora, dígame, ¿se han tratado de comunicar con Hidranina para que puedan venir a dar solución a este hecho? Sí, pero dicen que arreglemos con el personal que atiende esto. Pues hemos llamado, pero dijeron que iban a venir tres, pero no vienen. Entonces estamos acá porque mío también se ha quemado mi tele, mis focos y todo lo demás que está enchufado. Y no sé a qué se debe, si es el foco, es la cajita de arriba, pues que vengan a arreglarlo, ¿no? Porque no es nuestro problema, sino de problema de Hidranina que ellos no han... ¿A qué se refieren con arreglar? ¿Eso quiere decir, bueno, se quiere decir que quieren pagar o tienen que pagar ustedes mismos para que lo arreglen? Ellos tienen que darnos una solución y darnos prácticamente... La culpa no es de nosotros, es de su personal de ellos. Disculpando, ¿no? Creo que Hidranina debe venir cada mes a hacer su mantenimiento. Como usted ve, miren esa caja, está abajo y todo abierto, todo y no, a veces la lluvia, eso de ahí, no las viene ni a hacer mantenimiento. Como usted ve, todas las cajas de día están en su lugar, pero esa caja, miren, y eso nos ha afectado acá a seis personas, ¿no? A seis de acá de los vecinos, ¿no? En su domicilio también ha habido la quema de sus artefactos. También, ¿no? Eso ha sido desde ayer, desde la noche, ¿no? Eso de las promedio ya a las once de la noche ha comenzado todo esto, ¿no? Y hoy en la mañana, como usted ve, ¿no? A las nueve de la noche ha reventado con fuerza, ¿no? Ya está, apague y préndese, apague y préndese, ya ha reventado con fuerza. Ya ya no ha podido más, ya ha colapsado, ¿no? Lo que queremos nosotros es que vengan y nos den una solución, ¿no? Porque realmente las pérdidas son de nosotros. Claro, pues a ver cómo ellos nos solucionan también cuestión de los... De la demanda, pues, ¿no? De los artefactos. Caso contrario, si ellos no quieren arreglar, tendrían que devolvernos. Además, porque tienen que devolverlos. Sí, nosotros pagamos también el recibo que sale, pagamos mantenimiento, todo eso, y entonces prácticamente acá no hay un mantenimiento. Si usted ve arriba esa vara, esa la he puesto yo, porque por seguridad, esa vara me ha costado bien caro, el fierrito, eso de ahí, por seguridad, porque si eso quedaba más abajo, realmente igual hubiera sido un incendio, ¿no? Porque esa caja está mal puesta. Pero ahí en esta caja que ustedes están mencionando, no se ha, de repente, no se ha reventado nada. O sea, usted no ha visto, si ahí ha reventado. Sí, ahí ha reventado. Ha estado pagándose, prendiéndose y moviéndose de ahí esos cables, ha estado feo. Por eso es que desde ayer ha sido desde las 11, y hoy día sí ha colapsado y ha reventado todos los artefactos, todos los focos. Y entonces en la casa del señor ha prendido, y hace ratito, nada más ha sido, que ha salido chispa del foco. Ha reventado, sigue reventando, no viene. O sea, no podemos nosotros levantar las cuchillas, ¿por qué? Porque al conectar, hace el corte. Entonces ahorita estamos prácticamente sin luz. Hemos bajado todas las cuchillas, porque mi esposa ha venido a ver, pues me dice que ha venido a ver, pero lo sube la cuchilla y prende el foco, y cuando sale, se hace como chispita, entonces la han tenido que apagar de nuevo y bajar la cuchilla, porque vaya a ser que afecte más. En estos momentos ya ustedes están, ya que, bueno, pues han hecho caso omiso a las llamadas que iban a venir a arreglar, y lo que ustedes, sobre todo, ustedes están más que nada preocupados porque ¿quién les va a devolver a ustedes sus artefactos electrodomésticos? Quedáramos una solución, porque caso contrario, si no nos hacen caso, ya tendríamos que hacer una demanda pública ya, pues no, y irnos también allá contra ellos, porque no es nuestra culpa de nosotros que este foco, este posto, esté mal. Ellos tienen que hacer su trabajo, así como cobran la luz, y cuando ya no pagan dos meses, tres meses, cortan ya, pues no, también así ellos también tienen que ponerse las pilas y arreglar el foco, ese poste.